Castilla-La Mancha atrae a miles de estudiantes nacionales e internacionales. ¿Quieres saber por qué? Hoy los motivos que hacen de Castilla-La Mancha tu mejor destino para vivir y para estudiar. Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma situada en el corazón de la península ibérica, conocida mundialmente por la obra literaria del Quijote y mostrándose como una de las enclaves con mayor diversidad biológica de Europa. El encanto de esta comunidad reside sobre todo en sus cascos históricos y paisajes, que enamoran a todo aquel que los visita. Destacando Toledo, con monumentos medievales árabes, judíos, cristianos en su ciudad antigua amurallada o las ciudades de Cuenca y Albacete. Tampoco podrás perderte los paisajes del Parque Natural de los Calares del Mundo y de la Sima o del Parque Natural de Alto Tajo, por no mencionar su patrimonio histórico, como el Alcázar de Toledo o el Puente Medieval de San Martín sobre el Río Tajo. Si eres un fan de la comida como yo, estás de suerte. Disfrutarás del pito manchego, la sopa castellana y de los miguelitos típicos de Albacete. Importante, el coste de vida es más barato que en otras ciudades españolas como Madrid. Además, está muy bien conectado. Muévete por el resto de España y Europa fácilmente. Ahora te voy a contar lo más importante de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero te dejo un link con contenido exclusivo y detallado de esta universidad. Esta universidad se sitúa en Ciudad Real. Cuenta con más de 6.000 plazas y 50 grados. Entre ellos, destaca el grado en Enología, Derecho y Farmacia. Sin olvidarnos del deporte, esta universidad cuenta con un centro deportivo propio, con actividades y competiciones universitarias. En definitiva, ya sabes por qué Castilla-La Mancha es un excelente entorno para transformar tu futuro. ¿Quieres estudiar en Castilla-La Mancha y estudiar en una de nuestras universidades asociadas? Ven con Estudia en España. Somos tu trampolín para estudiar aquí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Continuamos con este tema en TikTok e Instagram. ¡Te esperamos! ¡Hasta luego!